Vuelve la URSS. Así como te cuento, el mayor terror de Washington en la historia de la humanidad está por formarse nuevamente. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia avisó que el conflicto entre Moscú y Kiev ha generado la unión de los antiguos países soviéticos. Mientras las grandes potencias intentan desaparecer al Kremlin y se concentran en atacarlos con medidas y potenciar la ofensiva ucraniana contra las tropas rusas, el mandatario ruso intenta recomponer la antigua Unión Soviética. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Cuánto avanza Rusia en ese sentido? ¿Por qué se dice que es el terror de Washington? Los detalles a continuación. Crece la idea de una nueva URSS. Así lo están viendo muchos expertos y políticos alejados del conflicto entre Kiev y Moscú, sobre todo porque las sanciones antirrusas y los propósitos neoliberales de hundir a la nación euroasiática están teniendo un efecto boomerang. Tal es así que el ministro de Exteriores y vicepresidente del Ejecutivo italiano Antonio Tajani comentó. El presidente ruso intenta recomponer la Unión Soviética y no parará. E hizo referencia a cómo está logrando que los países aledaños no solo apoyen su estrategia con Kiev, sino defiendan las garantías de seguridad regional. De hecho, el miedo ya llega a los oídos de Washington, que teme enormemente que pueda crearse otro estado unificado como aquel que le asestó tantas derrotas en la década del 40 y 50 del pasado siglo e hizo que dara la potencia del norte como un país fracasado. También se recuerda la historia del teléfono rojo, ese famoso legado que en los años 70 evitó el tercer conflicto mundial a partir de la comunicación que se estableció entre los líderes de Washington y Moscú, sobre todo porque ambas naciones estaban en el momento más álgido de sus contradicciones políticas. Así es que se decidió en ese tiempo abrir un puente comunicacional luego de la crisis de los misiles en Cuba. Y es que los máximos líderes de la Casa Blanca y el Kremlin necesitaban conectarse y evitar la beligerancia extrema, basado incluso en la experiencia del lustro vivido desde 1939 a 1945. Por tanto, se crea un enlace directo de comunicaciones Washington-Moscú, cuyo cable duplex del teléfono hacía el recorrido Washington-DC, Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Moscú y los mensajes iban convenientemente cifrados. Así que el famoso teléfono rojo no existía como tal en las comunicaciones entre la Casa Blanca y Moscú. Sin embargo, fue bautizado de ese modo, ya que el rojo, por supuesto, simbolizaba el nivel de las tensiones entre ambos. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Es decir, medio siglo después, Washington intenta imponer su hegemonía. Provocó el conflicto en el este europeo por no garantizar la seguridad de las fronteras rusas exigidas por el Kremlin y tiene dentro de Ucrania no solo el armamento, sino parte de las fuerzas de sus aliados de la OTAN, la Unión Europea, el G7 y otras naciones neoliberales. Al mismo tiempo alimenta de sobremanera las diferencias bélicas basadas en el bloqueo económico, medidas contra la población civil y el desarrollo comercial tanto de Rusia como de sus clientes. Todo esto provoca que Moscú aumente los puntos de intercambio con los antiguos países de la URSS. De hecho, el presidente soviético lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Habíamos previsto que habría especulaciones de este estilo sobre el hecho de si Rusia se dispone a restaurar la URSS, comentó hace unos meses y aseguró. Hemos reconocido las nuevas realidades y trabajamos muy activamente para reforzar la cooperación con otros países ex-soviéticos. También dejó claro que la colaboración con los países euroasiáticos y cercanos es muy diferente a la sinergia que puede haber con Kiev, que de hecho no existe ninguna, y señaló. Su territorio está siendo utilizado por terceros países para crear amenazas contra Rusia. Al mismo tiempo, antes de iniciar la ofensiva en Kiev, el Kremlin avizoró de las maniobras de Zelensky y su complacencia con Washington y sus lacayos, por lo que manifestó. Niego la legitimidad del Estado de Ucrania en general e insisto en presentarlo como un país artificial, inseparable de Rusia. Por tanto, estas palabras del líder soviético marcaron una nueva era en las relaciones diplomáticas con Washington y Moscú. Ahora la Casa Blanca teme una recomposición de la URSS, pues notó la asistencia que está teniendo el Kremlin a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Y es que uno de los mayores aliados de Moscú, Bielorrusia, acaba de facilitarle la transferencia de armas nucleares tácticas hacia Sochi para asegurar la defensa de la zona. De hecho, ya fueron trasladados los aviones y hasta el sistema de misiles táctico operativo Iskander-M, capaz de usar misiles no solo en armas convencionales, sino también nucleares. La verdad es que hay otros apoyos en la región como el de Turquía, o quizás las del propio Bielorrusia y Kazajistán que forman parte de la Unión Euroasiática, exactamente la unión aduanera impulsada por Moscú. Por su parte, Kazajistán es de los principales aliados de Moscú que participa de los ejercicios militares conjuntos en la región y que han sumado a China como socio asiático de preponderancia, a partir no solo de su desarrollo económico comercial, sino de su potencialidad innovadora y científica en el sector militar. Lo cierto es que es muy preocupante en la Casa Blanca el poder de los rusos y sus resistencias a los diferentes embates impulsados por las naciones neoliberales y las principales potencias mundiales. Se trata de una resistencia mostrada desde el primer día cuando frente a la Duma estatal, el actual mandatario pronunció sus primeras palabras en 1999. Rusia ha sido una gran potencia durante siglos y aún lo sigue siendo. Siempre ha tenido y tendrá zonas de interés legítimo", comentó en ese entonces el actual presidente ruso y aseguró ante todos los presentes. No deberíamos bajar la guardia en este aspecto ni permitir que nuestra opinión sea ignorada. Resulta que tras un poco más de dos décadas ser líder del Kremlin tiene al imperialismo neoliberal del norte debajo de sus pies, con un temor incalculable y sin estrategias funcionales bien definidas que hagan que Moscú dé la espalda y se rinda ante la ofensiva del bloque militar de occidente. Por el contrario, se mantiene firme y aumenta sus alianzas territoriales. ¿Esto quiere decir que volverá la URSS? La verdad es muy efímero para apostar a ese destino, pero lo que sí han idealizado los rusos y hasta sus contrincantes es la manera en que el presidente restauró los símbolos soviéticos, el himno nacional, los emblemas, elogió el triunfo de 1945 y adoptó algunos objetivos de la era presoviética. Tenemos todas las razones para asumir que la infame política de la contención llevada a cabo en los siglos XVIII, XIX y XX sigue vigente hoy, afirmó el gobernante más temido en estos momentos por los neoliberales y sentenció en defensa de los intereses territoriales de Eurasia. Tratan continuamente de acorralarnos porque tenemos una posición independiente. Al mismo tiempo defendió la necesidad de sacudirse cualquier opresión de Occidente que intenten molestar y socavar el estado de derecho de los países amigos y envió un mensaje claro para quienes continúan pertrechando de armas a Ucrania en busca de un desenlace fatal, un tercer conflicto mundial o incluso nuclear. Si comprimes el muelle hasta su límite, regresará a su posición inicial de manera violenta. Recuérdalo siempre, concluyó el líder del Kremlin para hacer referencia a los imperialistas en su praxis política hipócrita de buen vecino. No se sabe si vuelve o no la URSS, pero Washington no ha podido contra el oso y al parecer no podrá. Es más fuerte la sinergia conquistada por Moscú y sus amigos que garantizan un crecimiento económico a pesar de las sanciones. Una vida tranquila, independientemente de las amenazas y sobre todo mantiene a raya a Washington y sus sumisos aliados de Occidente. Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!